¡Ey! ¿Qué pasa crees? Aquí estamos aquí un nuevo vídeo y se llama la tienda de objetos del 16 de junio de 2019. Quedan 100 segundos para la tienda. Es increíble la que ya han puesto en Estela, ¿eh? Vamos a ver qué ponen. ¡Ey! ¡Qué guapas estas skins, ¿no? ¡Son nuevas! ¡Futuristas! No están nada mal. Sí, se le quitan el estilo mejor porque ese estilo es horrible, pero súper horrible. Me quedaré con este. Este... Le falta algo de más... No, demasiado verde. ¡Oleada embrujada! Estos envoltorios molan algo, ¿eh? No está nada mal el estilo de los envoltorios. Sinceramente, yo os recomiendo este envoltorio bastante, mola. Aunque cuando se acaben las armas futuristas, esto desaparecerá, esto también y esto. Y diréis... ¡Bueno! Con las otras armas no son nuestras tribas. Mira al perro de guerra, lo han sacado. Y el pico que me compré sin querer. Me cago en todo, Willy. Luego, Jime. Pues tengo casi toda la tienda hoy, ¿eh? Que bueno, Jime no está nada mal, la verdad. Aunque prefiero... Sí, prefiero el Musa. Que aquí está. Pues no sé, yo debería haberme comprado esta mejor, ¿sabéis? ¿Qué hay Musa? ¿2.000 pavos me compré? ¿Me gasté enseguida 2.000 pavos? Tiene estilo, no reyes, ¿vale? Tiene estilo, lo que pasa es que estará bugueado. Pero sí, tiene estilo. O sea, también se le quita la máscara tanto el casco, ¿vale? No lo entiendo, se habrá bugueado. No está... Sí... No está nada mal. Se me ha intentado ponérmela, pero ahora que acaba de ser la tienda, ¿cómo que no? Luego me la apuntes y eso. Buña de gato y esto, que la verdad que lo recu... So guapo, ¿eh? Era Delta y solo 500 pavos. Y esta sí, la noctabruja. La bruja nocturna en... Español latino. Que queda mejor que la noctabruja, sinceramente. Lanzachizos. Pienas de goma. Suflea electrónico. Mira. Tarda tiempo en verlo. Es que ha más dorado. Pues no, no sé, al final tenemos que hacer toda la tienda. Scorpion, chicos, si os ha gustado el vídeo, hasta la próxima. Os voy a enseñar el estilito, ¿vale? Aquí está, lo que tengo yo pueste. Y luego este, ¿no? Yo prefiero este antes que este. Oye, sinceramente, este mola más que este. Bueno, chicos, se me ha antojado ponérmelo. Es más, me lo pienso quedar puesto. Con la katana esta mola bastante. Aquí no, hombre. No, la del Wukong. O la del Wukong. O la del Wukong mismo. Hmm. Esta no mola mucho. No me gusta. Me deja del Wukong, ¿sabéis? Eh, bueno, es un ninja, ¿no? Al fin y al cabo es un ninja. Oh, sí que le pega. Chicos, voy a dejar esto así. Hmm. No me gusta. Eso menos aún. Este sí, este sí. Con el casco sí que mola. Aunque con esto no sé. Sí, definitivamente el casco lo prefiero. Chicos, te lo deseo. Si os ha gustado el vídeo, hasta la próxima. ¡Va a ver!